... 53 minutos han pasado de las 8 de la mañana de la República Argentina, ya está con nosotros Sofía Ortiz vamos a hablar de policiales la policía, el trabajo, lo policial la información judicial, pero bueno en este caso un tema importante que tiene que ver con el trabajo de las últimas horas lo que también el trabajo que están haciendo en conjunto Gendarmería y lo que tiene que ver con el caso Guadalupe, Sofía, buen día. Así es, buen día ayer llegó personal de Gendarmería Nacional a la provincia y se ubicaron en el barrio 544 viviendas, más precisamente en la zona en la que fue vista por última vez el pasado 14 de junio, Guadalupe Belén Lucero bueno, en línea está el doctor Héctor Zaval Agüero, perdón, él es abogado del papá de Guadalupe lo recibimos, a ver, doctor Agüero, ¿cómo le va? Buen día bienvenido a Radio Lefinur buen día Sergio y buen día Sofía bueno, hola doctor, buen día adelante, por favor. Bueno, consultarle qué tareas se están realizando si ustedes han tenido algún tipo de reunión con este personal y bueno, si les han comentado cuáles van a ser las pericias a realizar no, nosotros no, todavía no porque el día de ayer lo primero que se hizo es empezar a preparar el lugar donde se va a trabajar hoy hoy sí, estamos citados a partir de las 11 horas y entiendo que se va a trabajar con uno de los menores es un trabajo más creo que el más importante ¿no? y mañana de nuevo pero en otro horario por la tarde con el resto de los de todas las personas que estuvieron allí, no solo los menores o sea, que la reconstrucción más, o sea, la tarea más importante será mañana digamos, básicamente en el horario para reconstruir esa tarde-noche ¿no? es importante también lo que se va a hacer hoy porque la menor que con la que se va a trabajar aportó algunos actos en los últimos tiempos que fueron que no se contaban no estaban en la causa y que son muy importantes bien, esta menor es quien ha declarado en Cámara Gésel ¿no? claro sí sí, sí bien todos los menores declararon, digamos dos veces primero en la provincia en la justicia provincial y después en la justicia federal en el mes de enero bien ¿esta niña es una vecina de ahí del barrio 544? sí es una vecina es una chica de allí que 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 bueno una chica que tiene un retraso malo nativo y que fue muy importante lo que declaró en la segunda oportunidad en su momento nosotros cuando se hicieron las Cámara Gésel tuvimos acceso después al informe y bueno creemos que es muy muy importante muy relevante lo que los datos que dio esta chica ¿no? bien sería una de las testigos más importantes darle la más importante sí bien doctor van a ser dos días de trabajo ¿verdad? es lo que les han informado ustedes hoy y mañana sí hoy y mañana para mañana están citados digamos la gran mayoría de las personas que estuvieron esa noche allí ¿no? todos todos los que estuvieron allí y bueno el papá también Eric que aunque no estuvo en el lugar de derecho en el momento sí vamos a estar sin interferir a cierta distancia porque esa es la idea ¿no? pero pero vamos a estar así doctor ¿pondrán algún perito de parte o solo trabajará personal de gendarmería? en realidad el trabajo se hace con el personal de gendarmería que son los peritos y con los fiscales todos los fiscales que están interviniendo en la causa esa es la otra expectativa que tenemos no de poder hablar con quienes todavía no conocemos que son los fiscales que se sumaron después a Rachid y que que no hemos tenido todavía posibilidades de hablar son de Buenos Aires bien bueno yo por lo último preguntarle entonces para repasar digo el trabajo comienza en la zona cero según la información que hemos recibido y se va a extender por unas cuadras más digo donde fue la desaparición o los datos que obviamente están en la causa ¿no? sí son dos cuadras bueno bueno doctor obviamente vamos a estar requiriéndolo y obviamente molestándolo para bueno a ver cómo han sido estos dos días de trabajo y agradecemos que nos haya atendido este ratito en la mañana lo hago a su disposición por favor muy amable bueno importante muchas gracias doctor importante entonces lo que ya con la llegada de ayer el trabajo que era en resaló lo explicaba bien el doctor hace un ratito y que bueno va a continuar mañana dos días de trabajo así es bueno como bien decía el doctor tal vez la tarea más importante sería también mañana por la tarde tarde noche alrededor del horario entre las 19 y 19.30 que fueron los últimos minutos que fue vista allí Guadalupe y que todo esto tiene que ver obviamente que lo que se busque lo que queremos todos es el esclarecimiento de qué pasó con Guadalupe ¿algo más que quieras agregar? no sobre este caso no muy bien bueno Sofi muchas gracias por haber estado en la mañana Radio La Finula por nada bueno aquí estamos continuamos entonces tema importante hay más y en un ratito prepárense hay mesa 5 hoy miércoles dale seguimos